Diez mil pesos fue el dinero que de potro había costado Con retintos, cabos negros, criollito era aquel tostado Sin registro había nacido y el perico lo llamaron Roberto Anaya, su dueño, orgulloso de su potro Decía habrá cuacos muy finos pero como este no hay otro Su récord de treinta triunfos y al hilo lo logran poco En la cuadra arroyo con Jerecuaro, Guanajuato En un pesebre sin lujos tranquilo dormía ese cuaco El hinchaba cuando el chapis se acercaba a alimentarlo Al partonero un caballo que en su cuadra había jugado Que en cien y doscientas vagas al perico le había dado Se asombraron los señores cuando se vieron clareados Doscientas cincuenta varas le topan a la princesa Como el yoquino llegaba, Toñito agarro las riendas Aunque venía a los mus libres con nariz gano a esa yegua Al batman y a ese chaparro por separado enfrentaban En una misma carrera en ese carril las palmas Un claro saco al chaparro y cuatro largos al batman La viuda negra con claro decía que venía a robarlo David se lleva al perico a Ruiz es a prepararlo Volvió a ganar el retinto en la raya con dos largos A muerte ese gran retinto un cólico lo ha matado Con la música de banda al perico sepultaron Don Gonzalo y los Araya bastante lo han recordado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!